Perco con Mari, diablo que nota Llegamos a la disco y todas las mujeres locas Porque andamos todos ready, mi combo tiene el poder Acá tenemos money y a las mujeres también Llega la noche y salimos todos los maleantes Yo soy cantante, pero ando ready y siempre me visto bien guillao de gante La vereta los guantes, la cadena brillante, el reloj los diamantes Yo no soy el mayor, pero tengo un maldito flow que parezco traficante Y no traficamos, las mujeres se vuelven locas cuando de los carros bajamos Ready y siempre andamos, y si no entienden a la buena entonces a la malas que arreglamos Me convierto en demonio, mi arma sin miedo si la saco del envoltorio La glow en los accesorios, completan la combi de Chang'e o el polio de Armani Tenemos money, dile a tu amiga que acá estamos ready Todos tomando codeina con perco fácil la consigo Soy pana del Medi, Scanny Blueberry, ya me tienen heavy Ya no se viva la belly, que te la vamos a poner en la cara Y donde te pilles cabrón, te vamos a hacer un Freddy Mezco con Maggi, diablo que nota Llegamos a la disco y todas las mujeres locas ¿Por qué? Andamos todos ready, mi combo tiene el poder Acá tenemos money y a las mujeres también Mezco en la spray, el bro me tiene high Los menores salimos, apenas cae la nai La baby la queramos, con la cinturita dai Yo no soy su papá, pero ella me dice bye Compa la agenda no cabe más gente, ella quiere conmigo no le haga la mente Fuma mi madre y se pone de amante, dijo que le gusta medio delincuente Si quiere encontrame pa' vente pa' puente Estamos en el chaca, querés que te cuente Yo lleno el bando bailando muy mambo Lo escucha en la nambita diciendo estante Somos antipolicía, mezclando la calle con la poesía Llenando la maíz y se siente vacía Pensando en dinero y aún nacía Somos antipolicía, mezclando la calle con la poesía Llenando la maíz y se siente vacía Pensando en dinero y aún nacía Super con las calles, el bro me tiene high Los menores salimos, apenas cae Llenando la maíz y la baby la queramos con la cinturita Ay, yo no soy su papá, pero ella me dice bye Ven Coco Mari, Diablo que nota Llegamos a la disco y todas las mujeres locas ¿Por qué? Andamos todos ready Mi combo tiene el poder Acá tenemos money y a las mujeres también Yeah Kevin Martes 13 Pablo Chile Ey Antihile Ey Palababy Desafío Melody Diamante Record Francés Francés In the beat Chiletón Yeah Dímelo Somos los que estamos haciendo ruda en Chile No hay que hablar con nadie No hay que hablar con nadie cabrón No hay que hablar con nadie cabrón Non hay que hablar con nadie여� No hay que hablar con nadie Gracias.